Triste no encuentro Pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él no soy yo Que coraje no soy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Desde ayer hasta hoy Dime fue por soledad Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por soledad No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Dime fue por soledad 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 Derrotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil va a ser para mí, poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor. Nuestrozaste un corazón y cómo duele, cuando lo que más tú amas te hace daño. Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo, un nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío. Adiós, te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste vivir sin su amor. Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo y lo sientas tan bien. Porque has destrozado un corazón, mi corazón, el cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti. Y tú eres culpable de que hoy me sienta así, no sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado, vida mía. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste vivir sin su amor. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste. Mi razón por la vida me ha abandonado y he abandonado y es muy triste sin su amor. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste. Dentro de mí presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me manda Adiós amor Cuídate Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que no voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir Abrázame, abrázame Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Sepárame, abrázame Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy, abrázame Hoy que quiero platicar contigo Y decirte 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 Lo que no he podido Te quiero Que te extraño Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Te quiero 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 Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste, no, yo ni me acordaba Que no sea divina, una honda pela Que no soy el mismo que antes fuera Y yo siempre digo, que no pasa nada Que ya te olvide, que ya te olvide Y que para mi, no vales nada Pero ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente, no te puedo olvidar Y es que ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte, que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Porque ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él ¿Cuántas veces pidiendo cariño? ¿Orabas conmigo y yo sin saber? Y quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más ¿Cuántas veces pidiendo cariño? ¿Cuántas veces estando conmigo y yo sin saber? Hoy, quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más No tengo comillas Muchas mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Cómo poder olvidar tantos amigos sinceros Cómo poder olvidar Cómo quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Cómo quisiera volver, cómo quisiera volver Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, cómo poder olvidar Tantos amigos sinceros, cómo poder olvidar Cómo quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Cómo quisiera volver, cómo quisiera volver Cómo quisiera volver, cómo quisiera volver Tantos amigos sinceros, cómo quisiera volver a ver Música Como quisiera poder olvidarme de ti, olvidar tu cariño Como quisiera no verte y nunca no verte querido Yo tan feliz que era para que te conocí Tú acabaste mi vida, ingrata mujer infiel Que fue lo que recibí por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto Música Yo tan feliz que era para que te conocí Tú acabaste mi vida, ingrata mujer infiel Música Que fue lo que recibí por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto Música No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto Música Como quisiera poder olvidarme de ti Música 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 Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Música Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Música Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Música Música Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor, recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Música Si tú y yo nunca hemos terminado Música ¿Por qué borrar el pasado? Música Vendamos hacia adelante con nuestro amor Música Di que volverás, yo no quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Música 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 Pasan los días y tú no quieres ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Música Mi gran amor, recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Música Vendamos hacia adelante con nuestro amor Si que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez Si que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Música No me hace falta tu amor Música No necesito mirarte Mi pena ya seré Mi pena ya seré escuro Mi pena ya seré escuro No me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día llores por tu querer Si un día llores por tu querer Ya no me importas No vuelvas Música No me hace falta tu amor La pena ya pasó Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz con mi nuevo amor Y podré decir No me hace falta tu amor Música Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día llores por tu amor Si un día implores por tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día llores por tu amor Si un día implores por tu querer Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas No vuelvas Música 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 Gracias por ver el video